Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharlo en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Vamos a comer con yuca, señores, el fin de semana se batió bastante este tema. Primero, Chedi, a raíz de este caso del joven Jorge, en donde ella expone que le sorprende y lamenta mucho el hecho de que este muchacho esté envuelto en este lío porque él participó, tuvo una participación en el reality buscándole novio a mamá, ¿verdad? Pues ella se solidariza con este caso. Pues el doctor Nastra ha montado un video en donde se come con yuca a Chedi y le dice, ah, porque con uno sí, pero con otro sí, ¿verdad? Vamos a ver el video del doctor Nastra. Y ahí es donde yo digo, debe ser la justicia para todos, Chedi. Tú no puedes, Chedi, porque es de lo tuyo quien cometió el error justificarlo y porque el otro que cometió terror alegrarte. Y celebrarlo, y tú sabes por qué te lo digo. La justicia es para todos. Todo el que comete un error aquí tiene que pagar. Lastimosamente ese joven con todas esas oportunidades, un tipo, todas las bondades que tú dijiste de él, ahí que me la han dicho otras personas también. Lastimosamente cometió un error y tiene que pagar por él. Pero tú me utilizas el término salud mental. Y tú quieres saber algo. La cárcel, el cementerio está repleta de gente que posiblemente por un tema de salud mental están ahí. Ay, sí, el pleito, el pleito se fue. Tú sabes que, dígame, yo voy a decir algo que yo siento ahí. El doctor Nastra ahí en este video, él está hablando a Chedi porque como ella está defendiendo a este muchacho y diciendo no, porque yo trabajé con él, que este muchacho, que no sé qué. Y él está diciendo en otra ocasión o con otro caso, todos sabemos a qué caso se está refiriendo el doctor Nastra. Tú no fuiste tan empática o no tuviste la misma opinión. Pero Chedi le respondió. ¿Qué era lo que tú ibas a decir, Manolo, antes de hablar de la respuesta de Chedi? Mira, di primero la respuesta de Chedi para yo decir, para ser justo, ¿no? Decir lo que Chedi le respondió porque el doctor Nastra dice en el video, dice, es que la justicia es para todos. El doctor dice, a él tú le buscas atenuante, le buscas manera de que, wow, salud mental. Y todo eso dice, sin embargo, con otros no fuiste tan tenue, tan condescendiente y con otros fuiste muy agresiva. Estoy repitiendo lo que dijo el doctor Nastra, no son mis palabras. Después diré mis palabras al respecto. Y recordarle al público de que esta situación viene de cuando pasó la situación del hijo del doctor en una publicación de un periódico, de la cuenta de Chedi hay un emoji en esa publicación en alusión como a felicidad. Que supuestamente es falso. A donde en ese momento ella dijo que era falso, que era como de un asistente o algo. Entonces parece que el doctor tenía eso guardado ahí y entonces lo estiló ahora. Bueno, ella misma menciona también en una publicación, ella dice que eso él no lo dice o no lo recuerda, que en un momento ella habló, se solidarizó con él como padre y habló desde el punto de vista de un padre con el caso de su hijo. Pero dice también, ah, eso si tú no lo dices, no sabía. Ella incluso dice que en algún momento habló bien del doctor como papá y se encontró muchísimos enemigos por eso. Mucha gente la criticó. Dice que ella no sabía que su jefe pues lo había, como que lo había manipulado, lo había contaminado de esa manera. A lo que dice en un principio que él es igual de repugnante y malvado, además mediocre, que su jefe. Sí, ella dice incluso que ella siempre ha tratado con consideración y respeto al doctor, que lo ha protegido. Ella dice que obviamente siempre ha hablado bien de él y que lo ha ponderado correctamente, pero que en esta ocasión al ver esas declaraciones de él, pues ella emite este tipo de epítetos. Le retira su amistad. Ah, bueno, se la retiró. Le retira su amistad. Ah, le retira su amistad digital. Bien. ¿Cómo es? No va durmiendo todo el doctor. No es. ¿Por qué? Porque el Chedi le retiró la amistad. Bueno, es una amistad importadora. Pero no se juntan a dónde. ¿Eh? Hay algo que a mí me llama la atención de algunas figuras de la República Dominicana. Adelante. Y es que yo veo algunas figuras comentando más en Instagram, que es de ellos, que figuras en programas de panel. Entonces, muchas veces, creo que usted puede ahorrarse, no lo digo en el caso de Chedi, pero aquí veo muchas figuras, dígase, del medio artístico, artistas, humoristas, como en el caso de Chedi, Boca de Piano y Wasson, que son los que más opinan en todo. Un día Wasson te va a retirar su amistad. No voy a dormir tampoco como no va a dormir el doctor. Tampoco. O sea, lo que digo es, es como que yo venga a hablar, a discutir algo de teatro con Manolo. Yo no hago teatro. Bueno, a algunas mujeres le he hecho teatro. Pero muchas veces usted se busca. Sí, y el perfecto. Es bonito. Entonces, muchas veces estas figuras se buscan el repudio del público por opinar tantas cosas. Entonces, tú dirás, sí, a mí, Instagram. Pero no en todo se puede opinar. O sea, en todo. O sea, hay un sancocho y usted quiere ser todos los víveres, toda la carne, el que se lo va a comer, y el digestivo también. Sin embargo, vamos a escuchar la opinión de Fausto. ¡También! Adelante, Fausto. Creo que es de mal gusto. Primero, bendiciones a todos. Buenos días, buenas noches. O buenas tardes, dependiendo del momento que vean este videito. Creo que es de mal gusto colocar una fotografía de mi hermanita Che García, la mamá del humor, con este joven, donde prácticamente todos tenemos fotografía con él, porque el tipo era de los medios. Venía aquí a Telemicro, fui a la casa de cristal que tenía la mamá. No hemos visto en diferentes situaciones. Como podemos tener fotografía con cualquiera, pero entonces veo el veneno de colocar la fotografía de la mamá del humor con este caballero que lamentablemente incurrió en este delito, o presuntamente incurrió en este delito. Es de muy mal gusto. Y ya estamos viendo el veneno que quieren montarle a la mamá del humor, porque no ponen con ella y quieren meterle este veneno. A ver, agarrarse de lo que sea. Eso me da un miedo, porque uno mismo se mueve, camina en algunos lugares, y la gente lo que está atento a lo que uno hace, para ver donde uno supuestamente falla, para caerle encima inmediatamente. Diablo, ¿cómo está esta sociedad? Miren, ese muchacho que se entregó ahora mismo, que según veo fotografía y aparente, a ese muchacho le va a ir bien, porque ahora van a ir a un reguero de grillo allá, a llevárselo a la cárcel, como, 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 ustedes saben como las mujeres, porque ahora mismo yo estoy viendo unos comentarios que dicen, ay, de que ay, tan bonito, ay, qué lindo está ese, y qué es lo que pasa con los hombres que están buenos, que son los delincuentes. A mí me gustan mis delincuentes. No le importa ahora mismo a una mujer lo que haga un tipo. No le importa. Lo que le importa es que el tipo está bueno, o que lo tiene grande. Eso es así, señora. Así está esta sociedad. La gente que está colocando esa fotografía, seguro va a salir una mía por ahí, porque yo creo que también tengo fotografía con él aquí, porque él venía aquí al canal. Y van a colocar gente que yo le tengo en ese veneno. Diablo, qué puñetera, qué puñetera están estos medios. Ay, coño. Pautos dice, Pautos le marcha al doctor defendiendo a Chedi, diciendo, pues, la forma, Chedi lo que hizo fue una ponderación objetiva, desde el punto de vista del acercamiento que tuvo con ese joven, ese caballero, que ahora resultó que es un delincuente, y eso comentó un acto delictivo, y eso, entonces, Pautos opinó. Sí, opinó, opinó. Por favor, Gabriel, ¿entra al Instagram de Guasso, Gabriel? No, pero eso sí. Sí, falta él. ¿Y por qué tú no entras? ¿Él te tiene bloqueado? No, no me tiene bloqueado. Es verdad. Estoy por encima de esas cosas. Entra el de Guasso, Gabriel. A ver qué ha dicho Guasso. Que la novela de Guasso y el Chimen, ya quitó a la tía, tata, todo eso. No asuma. Él está hablando del amor propio. Ay, fue lindo el amor propio. Y ha subido unas mujeres en bikini. Espérate, que aquí está la foto de... Ay, sí. Guasso. Él se refirió, publicó el post que hizo Chedi y puso abajo el deseo de pertenecer, las ganas de tener la mejor pinta, la mejor cartera, etcétera, están acabando con muchas mentes. Si supieran que después de tener eso, se queda el mismo vacío. Si supieran que todo es una M. Tiene toda la razón. Opinó, ¿verdad? Claro, claro. Y se va a quedar como la Chacabana afuera. Muy atinada. Eso no hay forma. Es un golaxe a la opinión que tienen ellos atrás. Está muy atinada a la opinión. Por cierto, Guasso te sigue. ¿Por qué tú no lo sigues a él? No, yo lo sigo. Mira. Ah, sí, es verdad que la sigue. Mira que yo creo. Parecería. ¿Sabes qué pasó? Parece que el doctor tenía esa guardada. Claro. Dijo, en el primer rebalón yo mismo le caigo. Pero él la tenía guardada en el bolsillo de los menudos. Es para sacarla ahí mismo. La tenía cerca. Sí. La tenía cerca. Entonces, él partió del hecho, por un hecho que no han señalado, que no hemos señalado, él partió el hecho de que para él realmente fue ella que hizo el comentario. Ella aclaró que no, que realmente fue. Exacto, es verdad. Que fue de su cuenta, pero para él fue ella. Pero ella también le da a entender. Tu jefe te hizo creer que eso es así. Exacto. O sea, tu jefe te hizo león y te ñeñequió. Ok. Te metió la mano. Sí, metió la mano y te puso a hablar. Si no vamos a... Yo me imagino que no hay una persona que conozca más a Santiago que el mismo doctor. O sea, que él podría saber si es cierto o no lo que pasó. No, no necesariamente. Porque él está partiendo de un hecho que él quizás, por lo que dijo, está partiendo de que para él fue real. Entonces, ella le está haciendo la aclaración de que no fue así. De que incluso ella le tenía ponderación y todo eso en función de lo que ella entiende. No fui yo y yo aclaré que eso salió mal de mi cuenta. Pero ella también le está dando a entender. Tú te estás llevando de lo que tu jefe, como es mi enemigo, todo va a verlo mal. Y en todo va a entender que no hay buena fe en un acto mío. Eso es lo que se dio a entender. Y se generó este pleito entre dos gente buena. Dos gente buena, tanto Chedi como el caso del doctor, que son buenas. Que no es fácil. Que el doctor no va a dormir hoy. ¿Por qué? Chedi, literalmente. Ay, no. No va a dormir. Es un chocho bueno. Ay, Dios mío, señores. ¿Era en la mueblería de Chedi que el doctor tenía esa cama fiel? ¿La fueron abocados? ¿Dónde va a dormir el doctor? ¿Chedi tiene la mueblería? Debe de ser. Le retiraron la pensión a alguien. ¿Y si Chedi tiene la mueblería? Sí, ella, sí. Ella tiene todo literal. Ella da ya lobo todavía. Mire, señora, hay otra comedora de yuca muy fuerte. A mí me gustó esa. Le hicieron una entrevista. Es Robertico, ¿verdad? ¿Fue Robertico Salcedo que entrevistó? Sí, depende a quién, porque no sabemos. Ella por andar ya fue Robertico Salcedo. Bueno, no era antes. A Brea, Fran, a Brea. Ahora, sí. Que Brea exigió que Robertico estuviera en el programa ese día. Ah, sí. Dentro de esa exigencia, claro que sí. Pero Robertico ya no va a ese programa. ¿Y por qué le exigió? No, ese programa no es de Robertico el programa. No, yo sé que de él, pero ya él no va. Es Albert Mena que lo hace. Y entonces, Brea, Fran pidió. Dentro de sus riders. Exigió. Y exigió que estuviera Robertico. Pero Robertico tuve. Sí. O sea. Que Robertico estés ahí cuando estés ahí. Ay, sí, claro. O sea, es que Albert. No, hazme un video. José Mato. José Mato está en la boca. Es verdad, sí. ¿Robertico está ahí? Sí. Ah, pues voy para allá. La avanzada. ¿Albert Mena no podía entrevistar? No, no, no. No quería que fuera Roberto, por aquello que se llama más Roberto. Yo he válido. Ok. Ah, es por eso. Porque se llama más Robert. ¿Tú te imaginas que sale Fulgencio Pinar el programa? Vamos a ver. Yo lo tengo. De que más Mena. Entonces, en un comentario que yo lo interpreté como muy controversial y que, por supuesto, él sabía que ahí era que iba a estar el pick de la entrevista, él dice que los demás, o sea, su competencia, tirándole directamente a Santiago Matías y el edificio rojo, lo vemos. Tenemos el video. Vamos a verlo. ¡Tira el video que lo tenemos! ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como ahora mismo yo hago radio, ellos hacen YouTube. ¿Entiendes? Oh, 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 oh. El programa de la Universidad de la Calle es un programa hecho para la radio. Mucha gente se confunde porque es que aquí hay más radio show que niños felices. ¿Entiendes? Hay más radio show que niños felices. Sí, y ninguno están en la radio. ¿Cómo que ninguno están en la radio? Yo hago un programa de YouTube. Ajá. Para darle prestigio, digo que es Brea Radio Show. ¿Correcto? Pero yo no estoy en ninguna FM ni AM. Entonces, el público que me ve en China, en Estados Unidos, dice, ah, pero la radio de ese país no sirve. Usted no está en radio, no diga que es radio, porque eso le hace daño a la gente que ya se ha ganado su respeto, porque tú no puedes decir que tú eres colega de Hochi. Colega de Hochi. Replique lo que dijo el video. Ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? No, pero náraselo a los oyentes que ahora no lo saben. Él dijo que los demás hacen programas de YouTube y él hace radio. Y que no le vengan a decir a él que son colegas de un Hochi Santo o personalidades como esa, porque no es así. Son personas que no salen en un dial de radio, que usted no lo puede encontrar, que eso solamente está en plataformas digitales. No dijo ninguna mentira. Porque si estamos hablando, que me imagino que fue al programa que él le tiró directo, porque el que es su competencia sí sale por la radio, que el que sale al mismo horario que la UCA, pero el programa de la noche, que me imagino que fue al que él se refirió, ese sí es cierto que solo está en plataformas digitales, no está en la emisora. El hindú incluso dijo en esas declaraciones que sirvió para el programa Manso Roberto, él dijo que, daba a entender que no tiene la misma categoría, ¿por qué? Porque lo que ocurre, dice, el peligro está para él en el hecho, chévere, en el hecho de que internacionalmente ven esas plataformas digitales y lo que pueden decir, y esa radio allá, dando a entender, esa radio no sirve. O sea, él con eso le está dejando caer una yuca sabrosa comiéndose a las plataformas digitales. Ahora, le van a responder. Para él, las plataformas digitales no están al mismo nivel que las radios. También se la dejó caer a Luizni, en alusión de que cuando ya habría decide irse a vivir, a hacer ya trabajo en los Estados Unidos, ahí es que Luizni viene subiendo en mix, que uno puede decirle a la emisora verdad, y también dice como que no es el mismo nivel tampoco. Luizni se lo comió, con jamón y queso. ¿Y qué dijo Luizni que se comió con yuca? A las 3 de la tarde, cuando se vuelve. A las 3. Y el corte, no te el corte, él no puso el corte. Creo que sí, está en Instagram. Podía el corte, ¿qué dices? No, no, todavía no está. Todavía el corte no está. No, no está, todavía no está. Está cocinando. Sí. Pero además. Pero acabó a Brea Frank. Su apió a la venta. Le marchó a Brea Frank. Incluso dio tan duro que abría la bala, se le puso blanca. No, yo pienso que si Brea abandonó la plaza, son sus problemas, y que otra persona pues haya ocupado, vamos a decir, ese puesto tal vez que él dice que él tenía en las radios y que otra persona se le fue alante, se le comió los caramelos, siguió Por permíteme hacer una pregunta picosa. ¿Cuál es tu pregunta, Manolo? Para ustedes actualmente, en términos locutoriles, ¿quién es más exitoso, Brea Frank o Luizni Corporan? Luizni Corporan. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Porque tiene una plataforma completa, en donde tiene diversos programas, plataformas digitales y además plataformas de radio tradicional, él como locutor, no solamente es locutor, sino que también es productor de su plataforma, entonces creo que es más popular y creo que es más exitoso. Pero el nombrable tiene una plataforma. No, 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 tú me pusiste dos. No, aguántese que no mencionamos el nombrable aquí. Sí, pero si tú lo dices que es por la plataforma, el nombrable tiene una súper plataforma. Pero también, a mí no me gusta el nombrable, a mí particularmente a Pavela. Para ti, ¿cuál es más exitoso, Luizni o Brea Frank? Se cae de la mata que Luizni Corporan, obvio, porque tiene una plataforma, tiene varios programas, tiene muchísimos empleados, sale por radio, si es lo que Brea Frank dice que sería su competencia directa, que él no quiere competir con programas de YouTube, sale por radio, si está en una estación y también tiene esa gran plataforma con diversos proyectos que están muy pegados y exitosos en este momento. A ti no se te puede preguntar, porque tú eres un interesado. No, 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 te equivoco. ¿Eh? ¿Se te puede preguntar? ¿Ahorita dice que la busca? No, 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 por eso. Lo que pasa es que así yo arriesgue mi trabajo, yo voy a decirme y pensar. Dale, dale. ¿Qué me ha pasado? Dale, a ver cuál es. La diferencia entre Luizni y Brea es que Luizni tomó una emisora desde cero, desde cero, muy aparte de las plataformas digitales. Luizni tomó una emisora desde cero y pegó una emisora a él desde cero. Él solo, él, sin recursos y sin nada. Brea tiene su talento, pegó un horario, vamos a ser honestos. Y es una estrellaza. Brea pegó un horario que ahora es un horario prime time, que es el horario entre la franja, entre la una de la tarde y la cinco de la tarde. En ese momento. No, no, espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Tú tienes un cruce ahí. Claro. ¿Cómo que Brea pegó una franja de la una de la tarde a las cinco? No, mi rey. Era el que estaba en ese programa. Él fue el que pegó su horario. ¿De 12 a 4? ¿Cuándo Brea? Pero estás hablando del pasado. Pero por eso mismo. Estamos hablando de la actualidad. No, pero eso hace 100 años se desplayaron. Pero tengo que dársela a Brea porque él fue el que pegó ese horario. Está bien. Hermano, ahora. Pero eso es el pasado. Sí, pero. Están hablando en la actualidad. El horario se despegó después. Porque cuando eso, perdón, cuando eso, Luis ni no estaba pegado. Y ahora Luis ni es el más chico. Sin embargo, cuando Brea se va, Luis ni también aprovecha ese horario también y también le da una continuidad. Ok, bien. Entonces, lo que pasa es que como ustedes odian a Brea Frank. No, jamás. Brea, aquí te odian en este programa. No, está ahí grabando YouTube. No, ustedes lo dijeron aquí. Yo no odio a nadie. Yo no odio ni al innombrado. Ustedes no quieren saber. A nadie yo odio. Yo no odio a nadie. Yo le deseo bendición a todo el mundo. Ahora estamos haciendo un comparativo. Tú lo que te manipulando. No, no, no. Ustedes odian a Brea Frank. Una respuesta tuya sesgada. No, no, no. Una respuesta tuya sesgada, condicionada a que tú eres Tim, Tim Luis ni. No, al revés. No, al revés. Estoy hablando de los epítetos de Brea Frank y ustedes están diciendo que no. Es que yo siento que, oye bien, para mí, para mí, si Luis ni se refiere en esa respuesta que tú dices que va a salir esta tarde, se refiere a sentir como que Brea le tiró la puya a él, yo entiendo que lo está jalando por los moños, porque fue muy genérico. Claro. Y te voy a explicar. Yo también, yo también. Y te voy a explicar por qué fue muy genérico, porque en ese mismo horario los dos están compitiendo con Fogarate y están los dos en radio. Sí, señor. No era para él. No, porque el comentario de Brea. Entonces, ¿qué te decía a ti? No era para Luis. No era para él. No era para él. Lo que pasa es que el comentario de Brea es anterior. Sí, se montó. Luis ni se montó. Pero en Anaís. Pero está bien. En el caballo que tú quieras. Llámalo, llámalo, llámalo. Sí, déjame decirlo. Llámalo, llámalo. Es el tiempo. Ya, ya, ya. Llámalo. Hay tiempo. Después que todo el mundo escuche el comentario que hizo Luis ni mañana. Y que Brea les responda a las cinco. Pero no da tiempo mañana. Pues mañana si lo quieres. Señores, gracias. Hasta mañana que volvemos de nuevo con el show. ¡Perfecto!